¿Tú lo mueves ahí? Listo. Entonces, lo primero es agradecerles a Sofía y a Andrés que me contactaron para esta presentación. Para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Arbeláez, yo soy ortopedista-oncólogo. Trabajo, como ustedes ven ahí, en varios hospitales, en la Fundación Santa Fe, en el Hospital Universitario San Ignacio, en el San José Infantil y en el Roosevelt. Adicionalmente, estoy ahora como presidente de la Sociedad Colombiana de Ortopedistas-Oncólogos y estoy haciendo una maestría en bioingeniería en la Javeriana. Entonces, el tema que me pidieron que habláramos era un poco de radiología de tumores óseos, tanto malignos como benignos, y esto pues es un tema, digamos, que está uniendo en este campo pues a tres grupos de interés, al grupo de ortopedia, al grupo de radiología, al grupo de cáncer. Y pues muchas gracias y me siento muy honrado porque me hayan invitado. Entonces, lo primero es cuál es el objetivo de esta charla. La idea es que podamos aprender un poco de qué son los tumores óseos y de cómo podemos verlos a través de las radiografías y identificarlos a través de las radiografías. Digamos que al alcance de la charla yo quiero que ustedes salgan viendo radiografías y siendo unos duros en identificar tumores, ¿listo? Ya me interesa que cuando ustedes salgan como médicos generales, en su práctica, ya sea que hagan ortopedia, que hagan pediatría, medicina interna, lo que quieran, y vean una radiografía, ustedes sean con la radiografía capaces de detectar si eso es benigno o es maligno y si tienen que hacer algo más, ¿listo? Entonces, les voy a poner unos ejemplos y la idea es que aprovechando los que están acá y si alguien quiere, de los que están virtuales, levantar la mano y preguntar o opinar, es bienvenido. Entonces, aquí les estoy poniendo unos tumores, ¿ustedes se atreverían a decir, por ejemplo, que en esta primera diapositiva en la de la izquierda que ustedes ven, en esta tibia, ¿ustedes dirían que eso es un tumor benigno, maligno? ¿Podrían decir algo en este momento? Jeremy, ¿no? Sergio. Pero solo con la imagen usted diría, eso es malo, benigno, todavía ni idea, ¿no? El fémur que está aquí en este lado, ¿qué opinarían? ¿Andrés? ¿No? ¿Santiago? ¿Ni idea? Bueno, pues la idea es que al final de la charla podamos, solo con las imágenes, uno poder decir si eso es malo o es bueno o qué. Tengo varios ejemplos que después quiero ponerles para que ustedes puedan hacer ese ejercicio. Entonces, lo primero que uno hace cuando se enfrenta a tumores óseos es ver si esa lesión que uno está viendo en una radiografía es una lesión única o hay más, ¿cierto? Entonces, lo primero sería saber si esta masa o lesión que yo estoy viendo en radiografías es una lesión única o múltiple. Si estamos frente a lesiones múltiples, muy seguramente podríamos tener un diagnóstico diferencial con estas que les pongo ahí, metástasis, muy común. Entonces, pacientes adultos con lesiones en el hueso, creo que por encima de 45 años ustedes ya de entrada pueden ir pensando en que muy posiblemente estemos frente a una metástasis. Lesiones líticas múltiples, podrían ustedes estar pensando, por ejemplo, en un mieloma múltiple o en un plasmocitoma o en un linfoma. Pero cuando no son múltiples, sino es una imagen única y ustedes están solos viendo la radiografía, tienen que empezar a hacer todo un análisis de esa radiografía para poder saber si esto es benigno o es maligno. Y ahí es cuando entra todo esto que yo les voy a hablar de saber si es un tumor primario o no. ¿Listo? Hay algunas otras lesiones que también simulan tumores, como puede ser, por ejemplo, infección. Y eso es un diagnóstico diferencial muy importante cuando vemos lesiones y ya los vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo primero? Ver claramente la radiografía que estoy viendo a qué paciente pertenece. ¿Listo? Esto pertenece a un niño o pertenece a un viejito o pertenece a un adulto. Y según eso, uno puede comenzar a encasillar los tumores dependiendo de grupos etarios. ¿Listo? Por ejemplo, no todos los tumores se presentan a todas las edades. Entonces, si ustedes ven a un niño de 5 años y ven una lesión en el hueso, pues es muy raro que vaya a ser un mieloma múltiple, por ejemplo. Es muy raro que vaya a ser una metástasis. Es más probable que sea un tumor benigno. Hay tumores malignos también a los 5 años. Pero entonces uno ya comienza a hacer como un embudo de diagnósticos para poder pensar en cuáles son los posibles diagnósticos dependiendo de la edad. Entonces, generalmente, ustedes ven en rojo, en rojo en esa gráfica, tumores malignos y en azul tumores benignos. Y se dan cuenta que los azules son generalmente de gente más joven mientras que los rojos son de gente más, digamos, de edades mayores. Si nosotros tenemos unas lesiones que sean solitarias en el hueso, en pacientes adultos, ya se prende un poquito la, digamos, esa campanita que nos dice que pudiera ser maligno. ¿Listo? Entonces, hay como tres grupos principales. Menos de 20 años, entre 20 y 40 años y más de 40 años. Si ustedes tienen casi, no por regla, pero digamos por probabilidad, una lesión en un paciente de menos de 20 años, es más probablemente que sea algo benigno. Obviamente va a haber unas características que nos digan si es maligno. Entre 20 y 40 años está en un limbo y más de 40 años ya comenzamos a aprender toda la sospecha diagnóstica de posibles metástasis, mieloma, linfoma. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, hay tumores que pueden estar en cualquier edad. Yo puedo tener un osteosarcoma a los 5 años, a los 15 años o también a los 80 años. Entonces, ya digamos que no va a ser tan fácil. Como les decía, por encima de 40 años, especialmente de 45 años, es mucho más posible que uno esté encontrando estas lesiones de metástasis, mieloma múltiple o linfoma. Y en el grupo de la mitad, entre 20 y 40 años, dependiendo de las características, muy frecuente tumor de células gigantes que ahorita lo vamos a ver. Bueno. Perdón. Ok. Entonces, en estas imágenes que les quiero mostrar, más o menos por grupos etarios uno puede tener una diferencia. Esto es para pacientes mayores de 40 años, muy común, metástasis, mieloma, linfomas, tumores malignos como condrosarcomas y lesiones degenerativas tipo GEODAS, o sea, ya cambios de desgaste que hacen quistes subcondrales o tumores de células gigantes. Mientras que en pacientes menores de 10 años, o sea, niños, uno va a encontrar muy, muy frecuentemente fibromas no osificantes, más lesiones benignas como quistes óseos simples, fibromas con dromixoides, displasias fibrosas o tumores muy malos como sarcomas de Ewing o osteosarcomas. Vamos a ir tocando más o menos qué es lo que uno debe mirar en cada cosa. Lo primero es ver en qué hueso estamos viendo ese tumor. Entonces, hay algunas localizaciones, algunos huesos específicos que van a ser más afectados por ciertas patologías. Por ejemplo, muy común en la calota mieloma múltiple. Y si ustedes se acuerdan en la calota, cuando uno tiene mieloma múltiple, uno generalmente pide la serie de huesos largos y en la serie de huesos largos ustedes ven muy comúnmente el cráneo y es donde nosotros vamos a ver esas lesiones en sal y pimienta. Entonces, ¿qué son esas lesiones en sal y pimienta? Este es un cráneo, ustedes ven sal como si fuera un fondo blanco y pimienta puntos negros, ¿sí? Entonces, ven un fondo blanco con un montón de punticos negros, múltiples huequitos negros, muy, muy sugestivo de un mieloma múltiple. También, ¿qué pasa en el cráneo? Pues pasan también metástasis, GE quiere decir, granuloma o sinófilo, que eso es bastante raro. Y en la mandíbula y en la tibia son sitios especiales donde pasan unos tumores que no son comunes, que se llama la amantinoma. Entonces, hay sitios específicos, Jeremy. Sí, exactamente. Entonces, ahorita lo vamos a tocar un poco más cuando ya veamos los tipos de lesiones, ¿listo? Pero sí, sacavocado, muy, muy común en mieloma múltiple. El mieloma múltiple es un tumor, digamos, de la línea hematolinfoide con proliferación de plasmositos, o sea, linfocitos B. Estos plasmositos activan los osteoclastos. Entonces, las lesiones que vamos a tener son puramente líticas. Los osteoclastos comiéndose hueso. Entonces, ¿qué va a ser eso? Lesiones sacavocado, huecos, ¿listo? Y múltiples, pues van a ser en múltiples localizaciones. Entonces, en cráneo vamos a ver múltiples puntos negros o múltiples lesiones sacavocado, ¿listo? Ese es el mismo patrón de sal y pimienta. Según la localización, pues hay otras lesiones que van a predominar en ciertos sitios, en costillas, muy comunes los tumores de cartílago, en condromas, pero también metástasis. Entonces, muy típico de mujeres con cáncer de seno, metástasis a las costillas. En columna, lo principal que vamos a encontrar en columna, metástasis en mieloma múltiple, pero también hay otros tumores primarios. ¿Listo? Entonces, como ustedes ven, pues yo no pretendo que ustedes se sepan cada diagnóstico, pero mi interés, si es que ustedes puedan ver una radiografía, identificar que hay algo mal y poder orientar si eso es benigno o maligno para saber qué más tienen que hacer. ¿Listo? Entonces, aquí en la pelvis, ustedes ven, aquí estaba mostrándoles esto, que en la pelvis es muy común los osteosarcomas, los condrosarcomas, si ustedes se dan cuenta, en la pelvis generalmente son tumores malos, linfomas, sarcoma de Ewing, osteosarcoma, condrosarcoma. Este es un caso típico de un osteosarcoma en la pelvis que coge todo el acetábulo, que coge el ischion, con fractura patológica asociada. Y ya vamos viendo unas cosas de las que vamos a hablar más adelante, que es este tipo de matriz. Bueno, ahí les voy adelantando un poquito. Hay otros tipos de tumores en otros sitios, muy común en el húmero tener quistes óseos simples, pero también podemos encontrar todos los tumores, osteosarcoma, condrosarcoma, encondroma, muy comunes en estas localizaciones. Digamos que no me interesa tanto dar toda la lista, sino que ustedes vean que hay algunas predilecciones. Después nos toca ver, cuando ustedes tienen la radiografía, en qué parte del hueso está. Entonces, si ustedes se acuerdan, nuestros huesos se dividen en diáfisis, metáfisis, la fisis, que es la placa de crecimiento, y la epífisis. Dependiendo de dónde esté, nosotros también podemos comenzar a orientar cierto tipo de tumores. Entonces, muy comunes en los niños, generalmente los tumores ocurren hacia las metáfisis. Las metáfisis es una zona que es metabólicamente activa. Si ustedes se acuerdan, las metáfisis tienen medula ósea roja. Entonces, va a ser un asiento muy común de metástasis en niños, perdón, de metástasis en adultos, pero de tumores que ocurren en niños de crecimiento. Entonces, osteomas, osteomas osteoides, osteosarcomas, sarcomas de Ewing, muy comunes en metáfisis y en diáfisis. En la epífisis, ustedes se dan cuenta, la lista es mucho más pequeña. ¿Listo? En la epífisis vamos a tener otro tipo de tumores, especialmente hay unos que son casi exclusivos de las epífisis en niños, que se llama el chondroblastoma epificiario. El chondroblastoma es un tumor de cartílago inmaduro y el mismo nombre se le puso porque generalmente dan la epífisis. Entonces, se llama chondroblastoma epificiario. Y hay otros malignos, que es el diagnóstico diferencial del chondroblastoma, que sería el chondrosarcoma de células claras. Entonces, bueno, hay varios tipos, pero dependiendo de dónde en el hueso, también nosotros podemos comenzar a orientar y hacer ese embudo de diagnóstico. Entonces, ya tenemos varios factores. Uno, la edad, muy importante. Dos, en qué hueso le está dando. Y tres, la localización dentro del hueso. ¿Listo? Ahora sí, vamos a lo que más me interesa de la charla y este es como el centro importante de la charla. Cuando, en el chat, no sé si tú estás viendo el chat, veo dos cosas acá. Ah, bueno, perfecto. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a tumores, la idea es que ustedes hagan como un esquema en la mente para poder tener un orden para evaluar la radiografía. Así como ustedes veían, no sé, cuando aprendieron rayos X de tórax, que ustedes trataban de ver todo el tórax, nosotros en la pelvis hacemos algo muy parecido que hacemos la evaluación de la pelvis como si fuera un reloj. Entonces, comenzamos por las 12, vemos el sacro y nos vamos revisando la pelvis de una forma muy metodológica. Lo mismo tienen que hacer ustedes con la evaluación de las masas en los huesos. Entonces, yo sí les pido que traten de aprenderse estas cosas porque de aquí es el resto de la charla. Lo primero es la evaluación de los márgenes y cuando nosotros hablamos de márgenes, vamos a ver de un patrón de reacción del hueso frente a la lesión. Bien, entonces, lo más importante que ustedes, que quiero que les quede de esta parte es que las lesiones en el hueso van a crecer a una tasa o una velocidad específica. Si es malo, va a crecer más rápido y el hueso no va a ser capaz de detener ese crecimiento. Mientras que si crece de una forma lenta, generalmente el hueso es capaz de contenerlo y formar un halo periférico que lo contiene. Entonces, entre mejor se forme un borde alrededor de la lesión, más benigna va a ser la lesión. Entre menos borde tenga, más agresivo o más crecimiento rápido puede tener. ¿Listo? Entonces, hay unos patrones que se llaman patrón geográfico, que es ese que yo les estoy mostrando, que dice 1A, 1B, 1C y otros patrones que ya les voy a ir desglosando. Esos patrones inicialmente se describieron por Ludwig hacia 1960 y los va a clasificar dependiendo de la agresividad. Si ustedes se acuerdan, el hueso responde a las cargas que se le pongan. Eso se llama la ley de Wolf. O sea, a los que les gusta ortopedia, el hueso se remodela en medida que nosotros lo carguemos. O sea, un paciente que está acostado, el hueso no se remodela, comienza a tener una osteopenia, una osteoporosis por desuso. Si nosotros estamos cargando constantemente el hueso, nuestros huesos van a remodelarse y van a ser más fuertes. Lo mismo pasa con los tumores. Si nosotros tenemos un tumor que está creciendo dentro del hueso a una tasa muy rápida, eso excede la capacidad de contenerlo del hueso y va a salir. Mientras que si está creciendo a una tasa muy lenta, el hueso es capaz de encapsularlo, entre comillas, y contenerlo. ¿Listo? Entonces, una lesión que tenga unos márgenes muy, muy bien definidos, muy seguramente va a ser una lesión que no sea agresiva y va a tener un borde más esclerótico. ¿Listo? Este patrón geográfico que es el patrón tipo 1, que son estos 1A, 1B, 1C, pues van a ser dependiendo de una tasa de crecimiento más lenta y generalmente se van a ver en tumores menos agresivos o en tumores benignos. Se da por lo que yo les dije ya, que son lesiones bien circunscritas y se puede subcategorizar en A, B y C. No me interesa que ustedes sepan si este es 1A, 1B, 1C, pero si ustedes comiencen a ver en las lesiones esos bordes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí les tengo una lesión tipo 1A. En esta lesión tipo 1A, pues son generalmente lesiones de crecimiento muy lento y eso permite que los osteoblastos en la periferia de esas células que están creciendo dentro del hueso generen formación y aposición de hueso nuevo y genera ese borde que se llama ese borde esclerótico muy, muy nítido. ¿Listo? Esto, ¿qué tumores lo pueden dar? Lo pueden dar, si ustedes se dan cuenta, quistes subcondrales, lipomas intraóseos, fibromas nocificantes, displasias fibrosas o obseso de brody que es básicamente una osteomelitis limitada dentro del hueso como encapsulada en la cortical. Todas estas cosas benignas. Nada de eso es malo. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una lesión en el hueso que me genera un buen borde como ustedes ven aquí que esto es generalmente un quiste intraóseo, un quiste calcáneo o incluso un lipoma intraóseo pues me va a generar un borde muy, muy bien esclerosado. Lo mismo pasa en estas lesiones. Este de aquí es muy típico en los fémures de gente joven. Se preocupan mucho, consultan, dice, tiene un tumor en la cadera, doctor, y le llegan a uno muchísima consulta y esto es un tumor benigno que se llama un tumor mixofibroso-lipoesclerosante, rarísimo el nombre, pero es básicamente un espectro de displasia fibrosa donde tengo una lesión muy bien encapsulada con un borde muy nítido, muy claro. ¿Listo? Lo mismo esta también, una displasia fibrosa en el cuello femoral, pero fíjense lo claro y lo nítido que es el borde. ¿Listo? Esto simplemente me dice que el crecimiento es muy lento, que la lesión no es agresiva, seguramente es una lesión crónica que puede llevar años ahí y ya de entrada ustedes dicen esto muy seguramente es benigno. ¿Listo? Las lesiones tipo 1b, estas ya no tienen el anillo esclerótico que les mostraba, quiere decir que a pesar de que pueden ser benignas porque están bien delimitadas, pues no le han permitido al hueso formar un halo alrededor, quiere decir que son más activas, digamos, tienen un poco de crecimiento más rápido. ¿Listo? Generalmente el hueso va a ser como un límite para que ese tumor no crezca más y se detectan muy fácilmente en el hueso esponjoso como lo vemos acá. Entonces esto si ustedes se dan cuenta es una lesión de mieloma múltiple, es una lesión lítica pura, ustedes ven muy bien y podrían casi que con un lápiz y yo les pido pintar dónde termina y dónde acaba la lesión. Entonces acá yo les estoy señalando la lesión nítidamente acaba aquí con la cortical y yo podría decir que aquí ya no hay lesión pero aquí en este borde se está acabando más o menos. Entonces eso se llamaría una lesión tipo 1B. Tiene además un patrón interesante y es esto que yo les pongo acá que se llama el endostial scaloping en inglés o en español se llamaría la erosión cortical interna. Esa erosión cortical interna habla de lo mismo, habla de crecimiento del tumor hacia afuera de forma centrípeta de tal forma que el tumor está creciendo más rápido que lo que el hueso puede contenerlo. Entonces comienza a haber esas erosiones internas de cortical. Esto lo podemos ver por ejemplo en tumores de células gigantes, en displasia fibrosa, granuloma osinófilo, muy frecuentemente en los encondromas o en los condrosarcomas de bajo grado y también en mieloma múltiple como les muestro aquí o en algunos tumores de bajo grado. Entonces ya de entrada les estoy diciendo usualmente benigno pero ojo pilas puede ser algo maligno. Fíjense que no tiene otras cosas, no ha roto el hueso, no se ha salido del hueso, no tiene reacción periódica entonces hasta ahora está contenido en el hueso. ¿Listo? Y aquí es muy similar a la lesión que estábamos viendo en la primera diapositiva que les pregunté donde tenemos un borde que ustedes pueden decir aquí termina la lesión pero no es un borde escleroso. ¿Listo? Entonces esto es típico de por la localización, por la edad del paciente entonces yo ya sé que esto es un paciente adulto ya no tiene fisis abiertas la localización es metaepificiario es una lesión lítica y fíjense que no me da muy bien el borde entonces ya uno puede pensar claramente que esto puede ser más un tumor de células gigantes. ¿Listo? Después viene este tipo 1C que ya son bordes mal definidos y este es digamos un punto de transición entre el patrón geográfico y el patrón apolillado entonces si ustedes se dan cuenta aquí hay la lesión pero me es difícil decir dónde termina ¿Sí? Yo no estoy seguro si la lesión terminó acá o terminó un poquito más afuera esas zonas de transición es un poco más difícil ¿Y por qué se debe eso? Generalmente por lo mismo porque la actividad biológica del tumor hace que esté creciendo que esté invadiendo las trabéculas vecinas y pueda pueda permear esas trabéculas de una forma más fácil entonces esto es un patrón ya como más permeativo que los anteriores ¿En dónde vemos esto? También en tumores de células gigantes de estadios más avanzados en encodromas en metástasis y en sarcomas esta de la imagen es un osteosarcoma ¿Alguien me ayudaría a leer esta radiografía? ¿Alguno de los que está acá? ¿Qué ven en esta radiografía? Perfecto entonces acá se las voy señalando unas lesiones líticas exactamente erosiona la cortical ¿Qué más? Fantástico se está levantando el periósteo acá y acá se deja de ver si se dan cuenta viene aquí el periósteo y se perdió ¿Listo? Entonces de entrada si ustedes ven esto ya esto es agresivo ¿Sí? Esto ya se salió del hueso está permeativo yo no tengo claro si la lesión termina acá o todo esto que yo estoy viendo acá lítico es también parte de la lesión pero muy importante que no le hemos tocado es que ustedes comienzan a ver también masa en los tejidos blandos ¿Listo? Entonces no solo es el hueso porque uno a veces se enfoca solamente en el hueso sino también en los tejidos blandos Otro tipo de patrón es el patrón apolillado muy similar al que estábamos viendo ahorita por eso les decía que era como de transición entre el geográfico y el apolillado y cuando ya llegamos a este patrón apolillado estamos hablando de lesiones que son mucho más agresivas que generalmente van a tener destrucción ósea que pueden tener ese escaloping difuso y obviamente una actividad biológica mucho más digamos alta o más agresiva ¿Listo? ¿Qué vemos en ese patrón apolillado? Como cuando una apolilla se come una cortina pues múltiples huequitos de forma regada entonces vamos a tener patrones líticos generalmente difusos en donde uno no dice la lesión terminó acá sino que yo veo una lesión acá pero veo una lesión acá pero veo una lesión acá y acá también ¿Listo? Generalmente se acompañan de ruptura de la cortical de masa de tejidos blandos y esto es lo que lo que les decía la lesión el tumor va a extenderse mucho más allá de los márgenes que yo logro ver en radiografía esto es típico ya de tumores malos fíjense que todo lo que nosotros tenemos acá es metástasis osteosarcoma mieloma múltiple condrosarcoma linfoma tumores malos ¿Listo? Les pongo aquí osteomielitis porque la osteomielitis es nuestra gran simuladora donde es difícil dejar claro qué es infección o no pero siempre que ustedes piensen en infección tienen que descartar un tumor malo ¿Listo? Ayuda en este caso paciente 38 años mujer que llegó con un cuadro de dolor en la muñeca de cuatro meses de evolución ¿Listo? Entonces Andrés ¿Qué diría? El Andrés de abajo ¿Listo? Tranquilo no pero ¿Qué ve? ¿Qué ve? Apolillado exactamente sí entonces lo mismo tal cual entonces lo primero paciente en edad ya adulta ¿Cierto? Ya no se ven fisis abiertas está localizado en el radio está localizado en el radio distal o sea metáfisis y epífisis del radio distal una lesión lítica con un patrón apolillado aquí hasta el momento yo alcanzo a pensar que está abombando un poco el radio pero que no lo ha roto no ha salido no veo nada en los tejidos blancos ¿Listo? Por localización esto es muy típico de un tumor de células gigantes entonces fíjense que a pesar de ser apolillado pueden haber tumores benignos agresivos que pueden verse así ¿Listo? Entonces esto es un tumor de células gigantes pero fíjense estas otras lesiones entonces esto es un número de por decir algo este es de San Ignacio eh digan ustedes una señora de 60 años con dolor en el número de 3 meses de evolución y Sofía léeme esa radiografía ¿Listo? Exactamente lesiones en toda la diáfisis muy diseminadas ¿Cierto? Esas lesiones son ah bueno no les he tocado un tema pero las lesiones en huesos son de tres tipos o forman hueso que se llaman blásticas o se comen el hueso que se llaman líticas o mixtas que están entre las dos estas lesiones se comen el hueso o forman hueso líticas exactamente entonces lesiones líticas diseminadas en toda la diáfisis metáfisis epífisis por todo lado de una mujer de 60 años ¿Qué se te ocurre que puede hacer? No es una lesión única ¿Sí? Ya de entrada tú estás viendo hay muchas lesiones en el hueso un mieloma perfecto ese es el diagnóstico ¿Listo? Este es un mieloma múltiple entonces ya ustedes comienzan a pensar ya no es una lesión única es una paciente adulta múltiples lesiones líticas está perfecto que piensen en metástasis pero en este caso pues es un mieloma ¿Listo? El último es el patrón permeativo tipo 3 este también es mucho más agresivo generalmente van a ser lesiones múltiples pequeñas de menos de un milímetro mal definidas y esto pues también está más en tumores malignos en tumores óseos generalmente nosotros tenemos en los sarcomas tenemos familias de sarcomas que se llaman sarcomas fusocelulares y hay otros sarcomas que son de célula pequeña redonda y azul si se acuerdan en patología sarcomas de célula pequeña redonda y azul lo tienen muchos tumores principalmente Ewing los linfomas tienen células pequeñas redondas y azules los sarcomas desdiferenciados tienen células pequeñas redondas azules el tener células pequeñas redondas azules esas células pequeñas permean muy fácil los huesos entonces cuando nosotros vemos un patrón permeativo que rápidamente está comprometiendo un segmento muy grande del hueso que sale y hace grandes masas de tejidos blandos comiencen a pensar en la posibilidad de tumores que tengan células redondas entonces linfomas algunas metástasis sarcoma de Ewing entonces eso es como importante si ustedes se dan cuenta comenzamos a ver ya que comienza levantar un poco el periósteo quiere decir que esas células están permeando y están saliendo del hueso muy fácil y generalmente se van a acompañar de masas de tejidos blandos que tenemos acá metástasis y eloma múltiple y ustedes ven múltiples huequitos chiquitos en el hueso o en este fémur múltiples huequitos chiquitos cuando vean radiografías traten de primero ver como desde lejos digamos como un paneo general y ustedes pueden ver en un paneo general de este fémur que ustedes ven aquí más blanco aquí ya como un huequito más negro y después aquí ven otra vez más blanco y ya después ustedes pueden irse al detalle si ustedes quieren ampliarla y comienzan a ver esas lesiones líticas es la forma para mí más fácil de poder ver una radiografía porque muchas veces si ustedes les muestran una radiografía de entrada ustedes dicen para mí es normal no le vi nada especial pero si ustedes hacen como un paneo de intensidades o de densidades de hueso pueden ver rápidamente que en la parte superior es diferente que en la mitad lo mismo en esta pues ustedes ven claramente que hay múltiples densidades diferentes unas zonas más líticas etcétera el siguiente punto que es súper importante para mí es que ustedes detecten la reacción perióstica ¿listo? hay pues muchas clasificaciones de reacción perióstica básicamente se clasifican dependiendo en la forma y esa forma tiene que ver con el crecimiento de la lesión hacia afuera si yo tengo una lesión que está creciendo en el hueso de forma muy rápida va a salir del hueso el periósteo va a intentar contenerlo y si la masa sigue creciendo pues rompe el periósteo si la masa se logra contener el periósteo va a hacer una reacción que va a ser esta que les estoy mostrando acá que va a ser mucho más sólida y va a intentar como englobarlo y digamos como contenerlo entonces van a haber varias reacciones periósticas una que es continua y otra interrumpida continua es cuando ustedes ven que el periósteo sólido comienza a digamos a osificarse y eso a que se debe a que hay un tumor que está creciendo o generando una respuesta el periósteo se ensancha se agranda y lo contiene y el periósteo se comienza a osificar ¿listo? esta es muy muy típica de tumores locales que generen presión que generen hiperemia y que generen inflamación entonces esto es lo que nosotros ocasionalmente vemos con los osteomas osteoides benignos en la cortical generan una gran reacción perióstica engrosamiento de ese periósteo y como encapsulamiento ¿listo? pero es una reacción que es continua diferentes a las que vamos a ver ahorita entonces estos son los tipos de reacciones periósticas reacciones son benignas reacciones interrumpidas que son mucho más agresivas entonces esta que tenemos aquí son reacciones en lamelas o también se llaman en bulbo de cebolla estas ustedes las ven generalmente en tumores que tienen ciclos de crecimiento si el tumor crece y detiene su crecimiento y después vuelve y crece y detiene su crecimiento esas detenciones va a permitir que el periósteo trate para contenerlo y genere esa reacción que se va haciendo como en bulbo de cebolla estas otras que son las especuladas son mucho más agresivas tumores que están creciendo rápidamente que van hacia 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 afuera pues va a generar todos estos patrones que ya los vamos a ver patrones en son naciente o el triángulo de Kahn normalmente pues el el periósteo no se debe ver en las radiografías listo solo lo vemos en condiciones patológicas o mineralizando bueno bueno aquí aquí voy a continuar entonces para para que me oigan porque aquí la pila del micrófono se acabó entonces cuando estamos hablando de reacciones periósticas sólidas generalmente son de tumores más benignos son crecimientos que son estables en el tiempo y generalmente se da por un crecimiento muy lento que le permite a ese periósteo formarse y lentamente osificarse listo muy comunes en osteomas osteoides o en abscesos de Brody o incluso por ejemplo en fracturas por estrés si paciente la típica mujer de 20 años que se metió a crossfit y todos los días se mata haciendo crossfit y tienen fracturas por estrés en la tibia o en el peroné comienzan a hacer estas imágenes muy comunes de osificación en el periósteo o el militar que lo ponen a marchar todo el día pues también uno ve esas fracturas por estrés listo estas pueden ser sólidas lisas como se ve acá o en cáscara como en estos que ya esto es un tumor en la falange más que tener reacción perióstica realmente lo que tiene es un abombamiento listo listo y posteriormente seguimos en estas que son estas son otras reacciones periósticas esta es la reacción lamelar entonces básicamente en este caso una única capa se da generalmente por sangrado de ese periósteo puede pasar también por infecciones y generalmente también es benigno porque es una única única un único una única en canoxa digamos es raro en tumores malignos y generalmente se da por lo que les decía fracturas por estrés o por osteomilitis generalmente se deposita o sangre o pus en esa en esa capa y el perióste se osifica alrededor entonces esto también por ejemplo pasa en osteoartropatías hipertróficas en otro tipo de patologías pero es un hallazgo generalmente benigno o en infecciones como ustedes ven aquí esa única reacción perióstica que se ve muy muy claramente fíjense aquí la línea alrededor en el periósteo o como se ve también en el tag esa única generalmente pues por infecciones pero si ustedes se dan cuenta es una capa del periósteo que se como que se despega del hueso generalmente por líquido ya sea sangre o pus muy 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 patología benigna cuando ya tenemos reacciones multilamelares es lo que yo les decía la apariencia en anillos de cebolla esto puede ser ya un poco más maligno generalmente tiene un un daño repetitivo en el hueso tumor que está creciendo detiene el crecimiento sigue creciendo detiene el crecimiento y entonces se comienza a osificar también se dan algunas fracturas por estrés si uno no quita la anoxia digamos si la paciente sigue haciendo el mismo trauma pues va a pasar y generalmente pues hay una deposición de hueso después vuelve a presentar la anoxia entonces vuelve a depositar más hueso y se ve así entonces fíjense esto ojo alerta en un niño fíjense 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 abiertas en la diáfisis de un hueso largo pilas con un sarcoma de Ewing listo entonces tumor maligno si ustedes se dan cuenta por dentro del hueso se ve ese patrón permeativo unas lesiones líticas muy pequeñas y lo que yo les decía antes sarcoma de Ewing tiene células pequeñas redondas azules rápidamente van a pasar a través del hueso van a permear el hueso van a ser una gran masa de tejidos blandos y esa masa de tejidos blandos va a intentar ser contenida por el periósteo y el periósteo va a comenzar a osificarse y como no logra osificarse vuelve a ser una capa vuelve a ser una capa y tenemos esas múltiples capas en anillos de cebolla y por último las especuladas son ya lesiones mucho más agresivas estas generalmente pasan porque el tumor está creciendo hacia afuera y dependiente dependiente de cómo se vea entonces tiene nombres diferentes si es en sol radiante en borde en cepillo etcétera eso le pueden poner los nombres que ustedes quieran lo que me interesa es que ustedes entiendan que si ustedes ven una reacción perióstica así quiere decir que el tumor está creciendo rápidamente de adentro hacia afuera y que el hueso no lo pudo contener y el tumor rápidamente está saliendo del hueso o sea generalmente esto es reacción maligna muy agresivo esto que ustedes ven aquí es muy muy típico de un osteosarcoma esto es un paciente mío también de San Ignacio un niño de 15 años con un osteosarcoma del peroné y ustedes alcanzan a ver cómo se ven como esos pelitos saliendo hacia afuera entonces esto es el típico esto es una radiografía pues de libro de cómo se ve un osteosarcoma con ese sol naciente bueno generalmente maligno y cómo se ve el sol naciente en TAC pues lo mismo fíjense esas líneas que están posificándose hacia afuera y es como lo que trata de contener el perióste a esa masa que está creciendo Andrés no las lesiones de metástasis pueden ser olíticas o elásticas o mixtas ¿sí? entonces un mieloma múltiple generalmente es lítico un carcinoma de próstata generalmente es blástico entonces ustedes ven una radiografía de un paciente con metástasis de cáncer de próstata ustedes van a encontrar un montón de manchones blancos en la pelvis muy común en la columna muy común pero las metástasis pueden ser o blásticas o líticas o mixtas ¿sí? entonces usted puede encontrar en la misma paciente señora con cáncer de seno 65 años con metástasis en hueso usted puede encontrar lesiones blásticas y al lado un hueco una lesión lítica ¿listo? entonces eso es como importante y eso también lo ayuda en el diagnóstico si usted encuentra una lesión blástica al lado de una lítica usted ya sabe que eso va a ser muy posiblemente una metástasis ¿listo? porque los patrones de tumores primarios generalmente cogen un camino ¿listo? no cogen los dos y por último este que se llama el triángulo de Cotman que ustedes lo veían en la radiografía pasada el triángulo de Cotman se describió inicialmente para infección o sea el triángulo de Cotman no es patognomónico de un tumor maligno se describió para infección y básicamente lo que dice es que hay algo en el hueso creciendo de tal forma que levanta el periósteo lo trata de contener se comienza a osificar este periósteo pero aquí sigue creciendo y se rompe ese periósteo ¿listo? entonces se levanta generalmente se va a acompañar de masa de tejidos blandos muy 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 comúnmente lo vamos a ver muy común en osteomielitis pero si ustedes lo ven ojo por un tumor ¿listo? muy común en osteosarcoma en el osteosarcoma que yo les mostré tiene todo tiene sol radiante tiene triángulo de Cotman tiene todo ya casi para para ir cerrando entonces el siguiente punto es la matriz ¿listo? y la matriz es muy importante cuando ustedes ven una radiografía y es ver esa lesión que yo estoy viendo a qué se me parece ¿listo? con eso yo puedo comenzar a predecir si eso me está formando hueso plástico o si se me comió el hueso es lítico o si es algo entre ese espectro cuando yo estoy viendo formación de hueso eso normalmente en patología se le llama formación de osteoide lo que nosotros vamos a ver son como si fueran nubes blancas muy compactas muy densas hueso que se calcifica de forma irregular pero es muy muy denso cuando nosotros vemos matriz con droide es este patrón que se ven como si fueran nubecitas o sea patrones con calcificaciones generalmente que ahorita se los voy a mostrar son las típicas calcificaciones de palomitas de maíz de anillos y sellos etcétera y muy importante que a uno no le enseñan muy bien es ese patrón de matriz fibrosa que es la típica de vidrio esmerilado ¿sí? ¿qué quiere decir el vidrio esmerilado? si ustedes se acuerdan aquí pongo esos vidrios de cerramiento de las puertas o de los consultorios muy muy típicos ese vidrio esmerilado es como si ustedes ven como si la radiografía perdiera el patrón de las trabéculas del hueso y como si lo hubieran echado barzol a ustedes les tocó pintar mapas en el colegio y echarle barzol o estoy muy viejo bueno imagínense coger con qué difuminaban el color con el dedo bueno exactamente en vez de tener los rayones del color que uno tendría ese patrón de trabéculas si ustedes difuminan ese color eso es lo que uno vería en un patrón de vidrio esmerilado ¿listo? que también ustedes lo han oído seguramente en neumonías en el TAC etcétera pero en el hueso es muy muy importante porque ese patrón de vidrio esmerilado dentro del hueso nos hace pensar en un patrón de tejido fibroso entonces cuando tenemos matriz osteoide como les muestro entonces vamos a tener esas nubes vamos a tener una matriz que es algodonosa se van a ver parches y nubes muy muy blancas muy muy densas sin embargo no es completamente mineralizada acuérdense que esta matriz osteoide que se forma en los tumores como el osteosarcoma que ustedes están viendo ahí es una matriz que no está bien mineralizada y es un hueso que no está bien organizado o sea el hueso se tiene que organizar estructuralmente en los sistemas javercianos para orientarse digamos de forma correcta el hueso que se forma en estos tumores es hueso que se llama hueso reticular que está desordenado listo y al estar desordenado pues ustedes van a ver un crecimiento en todos los sentidos una matriz algodonosa con unos parches un poquito más negros y otros más blancos y eso es muy típico de la formación de matriz osteoide y si ustedes lo ven ojo eso está formando hueso listo eso es lo único que me dice que está formando está formando hueso listo muy muy típico en osteosarcoma la matriz con droide que era lo que yo les mostraba esa foto como con unas nubes dispersas nos va a mostrar es proliferación de cartílagos y en la medida en que el cartílago sea más maduro va a tener más calcificación entonces si ustedes ven estos estos digamos patrones de racimos anillos y sellos palomitas de maíz eso quiere decir que ese cartílago o ese tejido que está ahí comienza a tener calcificaciones y es muy muy típico de cartílago casi nada diferente al cartílago va a ser esos patrones listo entonces son todas las formas que ustedes quieran ponerle palomitas de maíz anillos y sellos etcétera pero es muy muy típico de estos tumores entonces ustedes ven un patrón que como si fueran las nubes que yo les mostraba pero con densidades más altas por dentro o sea unas nubes muy muy chiquitas ya no es la nube grande sino son punticos más blancos diseminados muy muy típico de tumores de cartílago puede ser un encondroma puede ser un con un condrosarcoma pero tumor de cartílago ya ustedes saben esa matriz a que aquí está correspondiente en este caso muy típico en las manos encondromas en otras localizaciones depende de si está haciendo erosión cortical pues ya podríamos pensar que esto no es un encondroma sino posiblemente una lesión más agresiva un condrosarcoma de bajo grado o otro tipo de condrosarcoma pero ya sé que es un tumor de cartílago lo mismo acá calcificaciones muy muy diseminadas esto es un condrosarcoma pélvico y por último la matriz fibrosa lo que yo les decía el patrón de vidrio esmerilado hay muchas lesiones fibrosas benignas la mayoría algunas también malignas generalmente vamos a encontrarlo en los huesos largos displasia fibrosa fibromas no osificantes y estas pues lo que va a hacer es que esa matriz no se va a osificar es generalmente si ustedes se dan cuenta el nombre ni siquiera es neoplasia sino displasia es formación diferente entonces es un tejido que se forma diferente al hueso y es un tejido que es menos denso que es tejido fibroso por dentro del hueso y eso nos va a dar ese patrón de vidrio esmerilado entonces aquí yo les traje varias ejemplos si ustedes se dan cuenta aquí en la tibia lo primero los márgenes fíjense unos márgenes muy bien delimitados en este caso es una lesión en un niño porque tiene fisis abiertas en la metáfisis distal de la tibia en un niño con márgenes bien definidos y cuando yo veo y me voy aquí a ver la tibia yo veo que la tibia yo alcanzo a ver como un patrón de trabéculas pero si me paso acá es como si me hubieran borrado las trabéculas ¿listo? lo mismo acá yo veo aquí un patrón de trabéculas y acá veo una lesión que abombó la cortical y como que se pierde como que no no es claro que hay detrás de eso no es claro de que está hecha esa matriz esos patrones son lo que se llama el vidrio esmerilado ¿listo? como si ustedes tuvieran un vidrio de estos que los lijan un vidrio deslustrado tal cual se hace el vidrio esmerilado esto también es una displasia fibrosa muy muy típica de las lesiones fibrosas este es como la complicación mayor de las displasias fibrosas que la displasia fibrosa en el fémur proximal hace esta deformidad típica que se llama encallado de pastores como si fuera un bastón ¿sí? y eso se da porque el tejido fibroso es menos resistente que el hueso y comienza a tener micro fracturas que comienza a varizar el fémur terminan en estas deformidades que pues terminan en reemplazos articulares o incluso en osteotomías múltiples para tratar de corregir siguiente y este no es tan importante para mí es el tamaño ¿sí? ustedes pueden tener un tumor maligno si lo cogieron muy temprano lo pueden coger chiquitico si lo cogen más grande no me dice si es benigno o maligno ustedes pueden tener un tumor benigno muy muy grande o un tumor maligno muy chiquito el tamaño realmente no es predictor de la agresividad del tumor ¿listo? sin embargo si nosotros por regla general tenemos tumores grandes pues vamos a pensar que es algo más malo a que sea benigno entonces tumores de más de 6 centímetros la probabilidad más grande es que sea malo tumores chiquitos de menos de 2 centímetros la probabilidad es que sea benigno pero acuérdense de todas las cosas que hemos dicho antes si las lesiones son líticas pero están bien definidas y están apoyadas en la cortical en un hueso largo pues ya ustedes van a tener varias cosas que le hacen pensar en algo benigno es pequeño es lítico pero está bien definido con un buen borde entonces pues uno puede pensar en defectos fibrosos corticales o en fibromas nosificantes pero si las lesiones son grandes si es una lesión de cartílago muy grande más de 5 centímetros con signos de agresividad pues ya ustedes están pensando en un tumor de cartílago más malo como para tener todo un espectro de cosas dependiendo del tamaño la extensión a los tejidos blandos también es muy importante y es algo que nosotros no estamos acostumbrados a buscar en las radiografías y es que nosotros nos enfocamos solo en el hueso pero les pido también que en ese análisis metódico de saber la edad de saber en qué hueso de saber en qué localización de saber los márgenes de saber si tiene reacción perióstica incluyan cómo están los tejidos blandos alrededor de la lesión porque los tejidos blandos nos van a hablar básicamente del comportamiento de la lesión si es una lesión que se encapsuló en el huesito y no me está afectando los tejidos blandos muy posiblemente es benigna pero si rápidamente me afecta los tejidos blandos muy posiblemente ya no es benigna y tiene énfasis esto si el epicentro está por fuera de la cortical si el epicentro está en la cortical y la reacción que está generando el hueso a esa masa hay tumores que son de partes blandas o hay tumores que son de hueso hacia partes blandas entonces es diferente tener un sarcoma que se está apoyando en la cortical del hueso y su crecimiento comienza a erosionar el hueso a un tumor del hueso que está saliendo a los tejidos blandos eso hay que tratar de diferenciarlo con los exámenes generalmente para esto uno se ayuda con otros métodos diagnósticos diferentes a la radiografía como podría ser la resonancia magnética ¿listo? y aquí ya hablamos de esto que les estaba diciendo extensión a los tejidos blandos es si la masa está saliendo del hueso pues generalmente lo vamos a evaluar principalmente con otros métodos resonancia magnética o TAC el TAC sirve muy bien para evaluar el compromiso de las corticales del hueso la resonancia magnética sirve muy bien para determinar si la lesión es o sea se extiende a los tejidos blandos entonces evaluación de tejidos blandos resonancia evaluación de cortical es mucho mejor el TAC ¿listo? y hay ciertos tumores como por ejemplo el quiste óseo neurismático que va a crecer va a bombar las corticales y al abombar las corticales las va a disminuir tanto que se va a ver muy bien en el TAC ¿listo? entonces bueno básicamente es eso mismo que les estoy les estoy diciendo en zonas donde uno no puede o no ve muy bien digamos que las radiografías acuérdense siempre te toman dos planos una P y una lateral pero si yo estoy viendo una pelvis a veces una lateral de la pelvis no me da información entonces en sitios difíciles donde se están solapando muchas estructuras nos sirven mucho estas imágenes axiales entonces para eso en columna en pelvis utilizamos mucho TAC también ese TAC nos va a permitir evaluar tejidos blandos fíjense por ejemplo aquí una masa osificada en el tórax donde está la escápula aquí está la columna si yo le tomo una radiografía de tórax posiblemente con la superposición de las costillas de pulmón de la escápula la voy a perder entonces es mucho más fácil evaluar esas masas con otros estudios axiales y generalmente en el TAC vamos a ver la misma destrucción que estábamos viendo en la radiografía y como yo ya les mostré por ejemplo la reacción perióstica en el sol naciente también la puedo ver igual en el TAC ¿listo? la resonancia ya les dije muy útil para evaluar extensión a tejidos blandos para evaluar en sarcomas muy importante esto que a veces digamos que es difícil dejárselos a los residentes y evaluar si la lesión tiene niveles líquido-líquido eso nos diferencia rápidamente tumores benignos como quistes óseos aneurismáticos de osteosarcomas telangiectásicos nos ayuda también ver si la lesión está captando contraste por ejemplo si la lesión capta contraste muy posiblemente es una lesión que es vascularizada y tiene está penetrando el contraste a la lesión mientras que si es un absceso por ejemplo un hematoma esas lesiones no van a captar contraste porque no tienen vasos que le lleven sangre entonces nos ayuda mucho la resonancia magnética y para concluir estos estudios pues son complementarios entonces fácilmente ustedes pueden ver un sarcoma de tejidos blandos en una resonancia que con una radiografía ustedes no verían mucho o esta extensión intraósea de un condrosarcoma en las secuencias potenciadas en estir entonces fíjense esta radiografía por ejemplo ustedes no ven mayor cosa muchas veces uno no alcanza a ver en la radiografía mucho veo que hay algunos parches de pronto un poquito más plásticos acá pero es difícil decir si en esa rodilla es normal o tiene algo veo aquí algo de reacción perióstica muy muy pequeña pero no veo claramente una lesión definida si le hago una resonancia comenzamos a ver todo esto y veo una lesión intraósea muy muy bien definida con un nicho con mucho edema alrededor y esto termina siendo un osteomosteoide y ahora sí para volver a los casos que les traía al comienzo entonces yo voy a hacer el primero y les voy a dejar a ustedes el resto ¿listo? este primer caso era el caso que les traía esta es una mujer 33 años que llega a la consulta con esta lesión en la tibia dolor que no la deja caminar y cuando ustedes la ven se las voy a leer yo rápidamente es una lesión lítica en la metáfisis proximal y epífisis proximal de la tibia excéntrica la lesión no está en el centro sino que se va hacia un lado es excéntrica pero si me doy cuenta la lesión no tiene un borde claro acá alcanza a ser algo de borde acá alcanza a ser algo de borde pero yo no le veo un borde muy muy nítido no me rompió la cortical no tiene reacción perióstica entonces yo aquí diría posiblemente estoy por grupo de edad por localización en la tibia por la característica de la lesión lítica con un borde que no es 100% bien definido pero que no me rompió la cortical no está saliendo del hueso no tiene reacción perióstica posiblemente estoy frente a un tumor benigno esta paciente tenía un tumor de células gigantes ahora les paso el micrófono a ustedes para que me lean estas radiografías María Paula sí pues es una un adulto sí pues la edición se ve más que todo al lado izquierdo pues de la imagen ¿está en la tibia? ¿en la tibia? no en el fondo ¿está en la tibia? sí ok ok yo diría que sí por favor sí se ve se ve una lesión que es radio opaca en la o sea en el fémur distal como en la epífis no no en la en la metáfisis sí la fís sí sí no 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 ¿Qué pasa? Son más bien mal definidos. No, no estoy seguro. No se ve como. O de pronto quizás un poquito arriba. Exacto. La lesión ya no está en el hueso. Tiene un poquito de reacción periódica, como dices. Es una masa osteoide, pero la masa está en el hueso y se salió del hueso. ¿Esto es benigno o es maligno? Maligno. ¿Listo? ¿Y se atreven a decir diagnóstico? ¿Osteoide maligno? Listo. Ya, fácil. ¿Sí o no? Siguiente caso. Jeremy. El pie. Yo no sé mucho. Alberto, te... Así como a simple vista, si hay una opacidad grande. Más que todo a nivel... Como proximal, más llegando hacia... ¿Cómo se llama el hueso ese del pie? De grande. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí. Pues yo lo veo... Sí, definido. Sí. 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 Gracias. 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 Sí, el borde. Sí, ese es todo el edema que genera. Ese es todo el edema que genera. Estos tumores, los osteoblastomas y los osteomas osteoides, son tumores que generan prostaglandinas, generan mucho dolor. El paciente por dolor no apoya y generalmente comienzan a tomar aines de forma crónica. ¿Listo? Bueno, vamos ahora a la de la derecha. Bueno, pues a mí me parece que, bueno, listo, listo, la lesión pues parece en diáfisis, vemos como un patrón con droide me parece, no hay bordes definidos, no hay, pues la reacción periódica me parece más esa, como un ahombamiento del periódico, pero no sé si es, ok, en ese caso no veo reacción periódica. ¿Encontró sarcoma? No, rompe la reacción. Ok. Alice. No la rompe, pero la erosiona. No. No. Entonces puede ser. Sí. 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 Entonces tenemos un paciente adulto, es una radiografía P, en la cual se ve la tibia y el peroné. En el peroné se ve una masa que no tiene márgenes definidas, que tiene exposición hasta tejidos blandos, que tiene una matriz. Entonces, me estaría muy seguro porque tiene como una mezcla de zonas que son más radiopacas y zonas que son más radiolúcidas. ¿Haste ahí? Ok, sí. Sí. Extensión. Claro. Sí. Basteosarcoma. ¿Dónde? ¿Dónde? Yo no voy a hablar. Gracias. Gracias. Entonces, metáfisis. Gracias. 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 Llevarlos a ustedes a hacer un diagnóstico muy temprano de los tumores. Es muy importante que desde chiquitos se formen en ver radiografías, porque si se les pasa esto pueden estar cerrándole la oportunidad a un paciente de salvar la vida, de salvar la pierna. Quiero que traten de siempre hacer un análisis ordenado de lo que están viendo. ¿Sí? Responderse esas preguntas. ¿A qué paciente es esa radiografía? No es la misma si es un paciente de 80 años a si es un niño de 13 años. ¿Listo? Después, ¿qué hueso estoy viendo? ¿En dónde está la lesión? ¿Cómo son los bordes de la lesión? ¿Qué matriz tiene? ¿Rompe o no rompe la cortical? ¿Tiene o no tiene reacción periódica? Y con eso ustedes ya tienen el 90% del diagnóstico hecho. ¿Listo? Lo otro es que aquí yo les hablé el 99% de radiografías. No quise tocarles otros temas porque la idea es para estos grupos de interés comenzar desde el punto de radiografías. Yo les podría hacer charla de resonancia, pero pues vamos a perder algo básico que ustedes van a tener a la mano siempre. Sin embargo, las imágenes, yo no puedo hacer un diagnóstico de un osteosarcoma solo con la radiografía, pero hay otros tumores que básicamente uno necesita ayudarse y complementarse con otras imágenes. ¿Listo? Por ejemplo, un quiste, si yo estoy viendo un quiste en el hueso, tengo que tener una resonancia para saber si tiene líquido adentro, ¿sí? Si tiene niveles líquido y líquido, entonces ya el quiste no es un quiste simple, sino es un quiste aneurismático, etcétera. Entonces, las imágenes realmente son complementarias, pero uno puede tener una gran, gran información en tumores óseos con la radiografía. Y eso era, ¿listo? Muchas gracias. Pregunta. Sí.